Nunca dudes en llamarle, aunque creas que ya es tarde Nunca pienses que no escucha tus palabras, porque él quiere recibir tu voz Se vistió de oscuro el cielo, y te hiere el desconsuelo Nunca dudes en clamar por su ayuda, está presto a acudir a ti Cada vez que sientas desmayar, llámale, llámale Porque muy cercano está a ti, tanto que te cubre Como llena los cielos, el universo, la eternidad Quiere llenar tu corazón, cada vez que sientas desmayar Llámale, llámale, porque muy cercano está a ti, tanto que te cubre Como llena los cielos, el universo, la eternidad Quiere llenar tu corazón Quiere llenar tu corazón, el universo, la eternidad Quiere llenar tu corazón, cada vez que te cubre